Buenas noches. Siendo las 7 de la noche, voy a compartir pantalla para darles a conocer lo que se ha indicado desde un inicio respecto al tema de saneamiento de predios urbanos en el Perú. Es un tema bastante vigente por cuanto a nivel de nuestro país tenemos toda una necesidad de ir regularizando la propiedad, sobre todo de predios urbanos, y para ello existen diversos mecanismos. En esta oportunidad vamos a trabajar el saneamiento de predios urbanos como parte de la ley del catastro, que contempló el saneamiento catastral registral y que ustedes van a, esta información se basa en criterios normativos, sobre todo técnicos, que viabilizan el proceso de saneamiento. Es cierto que este proceso de saneamiento no es tan conocido, pero yo considero que con algunos ajustes, algunas mejoras a las normas, dentro de poco se va a convertir en una alternativa muy viable porque contiene todos los elementos necesarios para hacer un trabajo de calidad. Bueno, sin más, doy inicio saludándolos nuevamente a todos los que están participando. La clase del día de hoy contempla hacer una revisión acerca del catastro de predios urbanos en el marco de la ley. Esta ley es la ley 28.29.4, que se dio en el año 2004, y vamos a trabajar aspectos técnicos referidos a georreferenciación, coordenadas, datum, aspectos que dice la norma, cómo colocar puntos geodésicos, elaborar cartografía, cómo se debería hacer el levantamiento catastral, todos los pasos que son necesarios para que tengamos una información territorial del predio que se visualiza en la realidad física, pero que debe de tener una rigurosidad para verlo de manera digital. Simplemente para hacer un pequeño recuento. Hasta hace algunos años teníamos la costumbre de ver al predio en la... Bueno, es normal ver al predio en la realidad física. Y además podíamos ver una abstracción de ese predio dibujado en un plano, pero normalmente no usábamos el mecanismo digital, virtual, en el cual ya ver un plano digitalmente sobre pantalla implica otras herramientas como el tema de la georreferenciación. Y eso ha ido avanzando y ahora, por un lado, es una gran ventaja, pero por otro lado, genera efectos colaterales como que cada entidad o cada profesional va a desarrollar una georreferenciación y no necesariamente todas son iguales. Por eso es que cuando surge esta ley quiere establecer ese único proceso de hacer una adecuada información territorial con una georreferenciación oficial y con todos los criterios necesarios para su uso multifinalitario, para que todos podamos usar esa información. Pero hacer el catastro también conlleva decisiones sobre todo de gestión, administración y de tipo, digamos, de corte más administrativo, en la cual los involucrados con el tema de hacer catastro son las municipalidades y son ellas las que tienen que establecer la conveniencia de hacerlo o no. Y la mayoría por limitaciones sobre todo técnicas no lo hace. Entonces, sin más, doy inicio al tema del catastro. Cuando hablamos de catastro de predios urbanos, tenemos que en forma sencilla considerar, y eso lo dice la norma, que es un inventario físico de los predios que se encuentran en el territorio y que ese inventario me va a permitir conocer muchos detalles, características de ese predio, sobre todo orientados a un uso, a su uso multipropósito. Ahora, cuando hablamos de catastro, hablamos del inventario de todos los predios contiguos. Estamos hablando como una especie de piezas de rompecabezas que sería nuestro país y todos los predios contiguos deberían de ser inventariados, indistintamente de su condición, si es urbano o es rural. Es cierto que hay un estilo de trabajo para predios urbanos y hay otro estilo de trabajo para predios rurales. En el caso de esta ley, el que está vigente y actualmente es la ley que rige, si es que queremos hacer catastro, llámese catastro masivo a través de las municipalidades o también catastro individual a partir del verificador catastral. En ambos casos ha surgido la novedad porque todavía sigue siendo una novedad, muchos desconocen de la existencia del código único catastral que es un código que identifica ese predio. Una semejanza para que más o menos vayamos aterrizando, la semejanza es que con este código yo puedo conocer al predio quién es su titular y características de datos fundamentales, a qué se asemeja a un código DNI que me identifica la persona con información fundamental. Entonces, este código único catastral es un elemento muy útil con base de datos estructurada que me va a permitir tener información del predio, dónde se ubica, quién es su titular, qué características tiene, pero sólo como datos fundamentales. Entonces, y además está georreferenciado. Esta es una novedad que todavía no lo estamos explotando al máximo, pero en su momento lo comentaré. Luego, también el catastro como tiene, utiliza una ficha que contiene aproximadamente 300 campos. Uno de los campos o varios de los campos incide en los derechos de propiedad. si está inscrito o no está inscrito y cuáles son sus partidas registrales. Y también el catastro de predios comprende información gráfica con las coordenadas de los vértices de los linderos de predios en el sistema de referencia geodésica oficial y que eso me va a dar un banco de datos alfanumérico con información diversa, entre ellas la de los derechos registrados. Entonces, podremos resumir cuando hablamos de catastro de predios, de un proceso de inventario de predios a los cuales se les asigna el código único catastral. Esta información se va a vincular con los registros públicos, la SUNARP, y utiliza información geodésica oficial. ¿Por qué información geodésica? Porque la geodesia es la primera base en la cual nosotros identificamos o establecemos una relación de ubicación espacial con mucha precisión. Entonces, si hablamos de geodesia oficial, estamos hablando de ubicación espacial que se asemeja casi a la realidad, representa la realidad. Veamos entonces avanzando cómo generamos la información catastral de los predios urbanos. Entonces, dado que el catastro de predios es un inventario físico, va a considerar características físicas, detalles, por ejemplo, características constructivas referidas al tipo de material que se está utilizando, o también al número de pisos, o también aspectos de datos necesarios como dónde está ubicado. Entonces, todas las características necesarias que me permitan conocer a ese predio y cuando hablamos de manera digital a ese polígono. También características económicas porque se puede saber, como producto de toda la información, podríamos saber el valor del predio. y es algo que a nivel Perú no lo estamos usando mucho, pero es necesario porque en otros países hay observatorios del valor a partir de la información catastral. Y así. Entonces, el catastro de predios me va a permitir brindar información una vez que yo realice el inventario. Además, quienes elaboran este inventario, quienes hacen el catastro de los predios urbanos, de acuerdo a la ley del catastro, son los entes generadores de catastro. ¿Y quién es un ente generador de catastro? Un ente generador de catastro son las municipalidades, pero distritales. Estas municipalidades pueden hacer el catastro directamente o de manera delegada. ¿Qué implica directamente? Que tiene la suficiente capacidad, fortaleza, personal, tecnología, para realizar el proceso catastral. Si no le faltara alguno de esos aspectos, pero quiere hacer el proceso catastral, lo que puede hacer es optar por delegar. Cuando delega, puede ser una empresa privada, puede ser una entidad pública, o podría ser una persona natural que asume el reto de hacer el catastro municipal. Por ejemplo, ¿qué entidad pública actualmente está especializándose en la línea del tema catastral? La entidad pública más visible es COFOPRI. En los últimos años está trabajando el tema catastral. Inicialmente COFOPRI nació como una entidad que veía todo lo que era formalización de la propiedad. Medianamente tenía que inventariar predios y luego ahora está migrando a este nuevo expertise de inventariar predios pero con lógicas catastrales. Las lógicas catastrales, quiero hacer la precisión que en el tema de si queremos trabajar un predio no es suficiente que yo tome las medidas la georreferenciación y el dato los datos necesarios una sola vez. No, cuando hablamos con lógicas catastrales estamos hablando que va a haber una etapa inicial de levantamiento pero posteriormente se va a generar mantenimiento y actualización permanentes en el tiempo. Solo así podríamos hablar de un trabajo de un proceso catastral. Ahora antes de pasar esta vista aparte de las entidades generadoras de catastro hay alguien más puede hacer el catastro recordemos que les había precisado la entidad generadora llámese municipalidad distrital es la por su ley de municipalidades incluso la 29090 tiene la obligatoriedad la potestad de hacer el catastro es su tarea hacer el catastro aparte del ente generador quien más podría hacerlo si por ejemplo la municipalidad no hubiera hecho catastro y el propietario de una vivienda necesita que se haga levantamiento de su predio ha surgido la figura del verificador catastral que es un profesional que maneja los temas catastrales que puede hacer el levantamiento de un solo predio entonces esa es la el otro la otra opción entonces en cuanto a la base de datos catastrales pues estamos hablando que el el catastro es un inventario de de muchas características y que ese inventario me va a generar dos tipos de información por un lado la información alfanumérica que en sencillo es letras y números en donde yo voy a recoger esa información estructurada cuando digo estructurada que si yo digo letras y números el lote 01 yo digo lote 01 pero también veo un polígono 01 y cuando ambos se van a integrar tanto la información gráfica como la alfanumérica como ustedes están viendo aquí vamos a obtener una información sistematizada en donde se puede pintar todos los lotes por ejemplo que puedan tener un tipo de característica por decir algo todos los lotes con agua potable entonces como ya tiene como dato alfanumérico se ha identificado cada uno de los lotes y sea marcado si tiene o no tiene agua potable yo puedo hacer un mapa temático de los lotes con el servicio de agua potable y me va a dar una información temática un plano temático de lotes con agua potable entonces cuando hablamos del inventario vamos a utilizar la ficha catastral urbana para llenar todos los campos necesarios del predio que me toca inventariar del predio urbano por un lado están los datos del titular por otro lado están las características del predio y por otro lado son las características de las edificaciones constructivas entonces y además complementado con toda la información de tipo registral esta información que está en la ficha catastral aunada a la información gráfica de los polígonos en donde se identifica al predio se visualiza georreferencia y se asigna un valor en área ambas informaciones integradas procesadas me va a dar en conjunto lo que se llama la base de datos catastral y la base de datos catastral es la información fundamental es la data que se requiere para diversos fines sobre todo de uso multifinalitario eso lo vamos a mencionar más adelante precisando cuáles son los usos principales y el uso principal materia de este curso es para el saneamiento de la propiedad para el saneamiento del predio entonces como parte de esta ley se estableció que si se hacía catastro se puede lograr el saneamiento catastral registral del predio del predio saneamiento en qué sentido por ejemplo rectificación de área linderos y medidas perimétricas rectificación de ubicación espacial todo lo que tenga que ver con problemática territorial el otro aspecto ya entrando a detalle con respecto al inventario catastral de un predio urbano empieza ya en este momento ya en este punto voy dando a conocer cuál es el inicio del trabajo catastral en realidad les mencionaba les explicaba que la rigurosidad de la información es vital para un trabajo con mucha precisión y que registros públicos no nos observe o que mi información puedas permitir ubicar adecuadamente el predio a veces no manejamos bien el tema de la georreferencia diferenciación y cuando elaboramos un buen plano porque la mayoría elabora buenos trabajos pero no es suficiente con que yo tenga las medidas del predio y el área también es vital la ubicación espacial que representa ese predio y muchas veces el predio puede caer en el mar con sus coordenadas y no en el lugar que le debería corresponder entonces para ello en la ley del catastro se ha establecido que como primera información que se tiene que trabajar es el sistema geodésico y el sistema geodésico está todo el tema geodésico está a cargo del instituto geográfico nacional y en el caso del tema que debe referido a las coordenadas y al datum oficial vigente estamos hablando del uso de la red geodésica horizontal oficial lo que en sencillo es el REGEN la red geodésica geocéntrica nacional que está que tiene dos tipos de información por un lado los puntos geodésicos o puntos monumentados que son hitos de concreto que ustedes por ejemplo acá ustedes ven un trípode y en la parte de la base hay una digamos una construcción pequeña tipo rectangular que es una una un hito de concreto y además de estos puntos monumentados también tenemos una red geodésica de monitoreo continuo y que se denominan las estaciones de rastreo permanente las la cuando hablamos de los puntos monumentados en forma sencilla y también lo dice la norma estamos hablando de los puntos geodésicos en el caso del catastro la ley indica que se tienen que considerar como mínimo para un proceso catastral digamos distrital como mínimo tres puntos geodésicos de orden C y enlazados y ya luego ha ido evolucionando también el IGN haciendo las precisiones y se han hecho las mejoras a la ley con otra nueva con una modificación a la ley en donde ya el IGN dice que se pueden colocar los puntos geodésicos pero hay que enlazarlos a uno o dos más estaciones de rastreo permanente eso lo vamos a ver en su momento pero para ello quisiera indicarles que es una estación de rastreo permanente y en qué lugares existen las estaciones de rastreo permanente como les precisaba la estación de rastreo permanente es un vayamos mejor se denomina red geodésica peruana de monitoreo continuo esta estación de rastreo permanente nos proporciona información los 365 días del año y cada segundo está permanentemente actualizada con la georeferenciación del territorio y qué cosa es la estación de rastreo permanente es un equipo geodésico satelital ¿por qué? porque si ustedes lo pueden ver esta es una estación de rastreo y está la placa del IGN este equipo geodésico satelital está permanentemente conectado por lo menos con más de 10 satélites de los cuales va obteniendo la información de la georeferenciación está instalado de manera fija permanente en un lugar ideal no puede estar en cualquier sitio no puede estar en la calle tiene que estar dentro de algún establecimiento pero con mucha visibilidad y va recolectando como les indico la información de manera continua sin no puede haber descanso las 24 horas del día y los 365 días del año y lo que permite es la determinación de la posición geográfica es decir la georeferenciación nuestra georeferenciación actualmente la hacemos con coordenadas UTM es muy probable que a futuro a futuro cercano mediano es muy probable que volvamos que dejemos de usar las coordenadas UTM porque son coordenadas planas les voy comentando algo que a futuro y que se va conversando ya en el círculo de expertos en catastro a nivel iberoamericano y quien más postula ese cambio ese retorno al uso de las coordenadas geográficas latitud longitud por ejemplo es el experto en catastro también Diego Herba él menciona que las coordenadas UTM son muy buenas pero a su vez tienen algunas limitaciones por ejemplo el Perú con el Perú no hay tanto problema pero con otros países sí el Perú por ejemplo tiene tres zonas una de las zonas es la zona 17 pero si yo por ejemplo tuviera 10 zonas basta que mi predio estuviera ubicado en dos zonas hay problemas entonces el predio tiene que estar ubicada dentro de una zona por suerte las zonas son muy amplias así que no es tanto problema pero Brasil por ejemplo tiene problemas para para sus predios que muchas veces un predio en Brasil tiene mil hectáreas se imaginan entonces puede abarcar más de una zona geodésica entonces pero bueno esas son situaciones que a futuro se pueden considerar actualmente la estación de rastreo permanente es información continua en el tiempo y que me brinda algo muy importante ¿qué cosa es? que las coordenadas UTM están actualizadas en tiempo real al momento en que yo las estoy solicitando a diferencia de los puntos geodésicos monumentados como les enseñé vuelvo a repetir vuelvo a verlo aquí ustedes ven una base de concreto en donde se ha colocado esta placa de bronce con detalles esta placa de bronce con detalle indica una serie de informaciones que se va a colocar sobre este monumento de concreto y ese es el punto geodésico que monumentado pero que en su momento se colocó digamos en mayo del 2018 y cuando se colocó se estableció que coordenadas XY coordenadas UTM XY le correspondía se hizo su ficha se estableció todos los detalles y es válida esa información pero mayo 2018 mayo 2019 y mayo 2020 ya pasaron varios años y normalmente el territorio nacional tiene un movimiento tectónico promedio de un centímetro cada año va variando eso que significa que si yo consideré unas coordenadas UTM y el predio que actualmente sigo viendo el mismo predio pero tectónicamente se ha desplazado unos centímetros o unos milímetros que significa que si yo ingreso las coordenadas UTM me van a dar una ubicación espacial ligeramente diferente a la realidad actual entonces eso es lo que puede pasar entonces no es que se haya hecho un mal trabajo sino que con el paso de los años 10, 15 años 20 años podría haber desplazamientos de centímetros incluso de metros y peor aún si ocurren terremotos se ha establecido por ejemplo casos dramáticos en los cuales el desplazamiento superó los 10 o 20 metros ¿por qué? porque hubo pues un desplazamiento violento de la placa con terremotos extremos uno de los ejemplos es en Chile que se ha demostrado las variaciones de la ubicación del territorio cambiaron debido al movimiento tectónico de las placas entonces pero la estación de rastreo permanente como me da la información de coordenadas UTM en tiempo real significa si hay terremoto y se desplazó el suelo me va a dar las coordenadas actuales vigentes ¿qué implica esto? que el IGN recomienda y también el Sistema Nacional de Catastro recomiendan que se use la estación de rastreo permanente pero para usar esta estación de rastreo permanente se ha colocado a nivel país por lo menos una estación de rastreo en cada en cada una de las provincias del Perú porque al inicio se colocaron 45 estaciones de rastreo permanente tenemos y se consideró por lo menos dos por cada región luego ahora tenemos superando ya las 70 estaciones de rastreo permanente y todavía no llegamos ¿cuántas provincias hay? hay 195 provincias por lo tanto todavía no llegamos a tener una por cada provincia pero por lo menos ya tenemos uno mínimo uno por cada departamento o región y es el radio de acción de las estaciones de rastreo permanente es de 100 kilómetros a la redonda si yo coloco un punto geodésico porque es necesario enlazarme a la red geodésica nacional entonces al colocar un punto geodésico me tengo que enlazar necesariamente a una estación de rastreo permanente entonces más o menos estos puntos geodésicos por ejemplo se indica para hacer el catastro les decía que uno de los procedimientos para generar la información catastral es el control geodésico y para ello dice la ley lo dice textualmente que para cada zona catastral se utiliza como mínimo tres puntos de control geodésico los cuales deben estar enlazados a uno o más estaciones de rastreo permanente entonces eso ya lo indica la norma y a su vez se hace esta precisión en que hay que usar ahora las estaciones para una adecuada georreferenciación ya no por ello es que más de uno decía ya no están vendiendo puntos geodésicos monumentados de orden B de orden C efectivamente en lo posible el IGN trata de no dar publicidad a esa información de puntos monumentados porque como les indicaba pueden haber sufrido desplazamientos y el IGN no ha hecho esa verificación porque para ello debería tener una lógica de una especie de servidumbre o mantenimiento actualizando la información de tal modo que a la fecha se recomienda que yo coloco mi punto el punto geodésico para mi distrito catastral los tres puntos geodésicos como mínimo pueden ser más y lo conveniente es que yo me enlace a una estación de rastreo para tener la información de coordenadas de manera sumamente actualizada entonces aquí podemos hacer un ejemplo práctico de lo que les estoy indicando entonces por ejemplo aquí el IGN dice puntos geodésicos más estación de rastreo permanente más benchmarking todo eso tiene que ver con el tema geodésico pero en el caso de nuestro tema de catástrofe urbano aquí lo que ven ustedes este polígono de color verde es la zona catastral que está en proceso y que para hacer el trabajo técnico tenemos que colocar como mínimo tres puntos geodésicos y aquí está un punto geodésico otro punto geodésico y otro punto geodésico son tres puntos geodésicos que he considerado y los cuales dos puntos geodésicos me he enlazado a una estación de rastreo permanente del IGN y a su vez dos me puedo haber enlazado a otra estación de rastreo permanente y estos tres puntos geodésicos los voy a triangular y me sirven para trabajar las coordenadas UTM de este polígono que es mi zona catastral para que esté adecuadamente georreferenciado esta información que doy aquí es que la información digamos tiene que cuando hablamos de una lógica de enlace yo tengo que hacer un enlace virtual con la data del IGN y a su vez procesar en campo la información entonces ya tengo el primer el primer peldaño es el tema geodésico colocar los puntos geodésicos no es suficiente recuerden puntos geodésicos en el datum oficial cual sería el BWG 84 pero a su vez tengo que enlazarme muchas instituciones lo que hacen es colocan los puntos geodésicos pero no se enlazan a la estación de rastreo entonces ahí es como que están haciendo un trabajo pero no completo y se quedan y al no enlazarse no están tejiendo esa red que se requiere entonces por eso un trabajo técnico oficial y verdadero es coloco los puntos sí pero a su vez enlazo a la red y conforme lo dice la norma los cuales deben estar enlazados eso es importantísimo y muchas veces me consultan el IGN no quiere validar qué es lo que si yo coloco los puntos geodésicos porque un profesional independiente que maneje temas geodésicos puede colocar los puntos geodésicos por supuesto que sí compra adquiere la data del IGN tiene en cuenta todos los criterios técnicos para colocar el punto geodésico y esa data luego la va a presentar al IGN para que la revise y paga un derecho y eso significa si el IGN me da la conformidad significa que sí está certificado el enlace del punto geodésico con la estación de rastreo permanente seguimos el siguiente punto ya hemos hecho geodesia y para hacer una adecuada cartografía tiene que haber la geodesia es la base entonces la primera base la primera piedra angular es la geodesia y luego sobre esa voy a trabajar cartografía pero para hacer cartografía ¿qué es lo que se necesita? en primer lugar ¿qué cosa es una cartografía? una cartografía básica por ejemplo puede estar el ente rector de la cartografía es el Instituto Geográfico Nacional pero por ejemplo hasta la fecha las cartografías que trabaja el IGN son básicamente cartografías territoriales para ver información muy gruesa muy grande escala 1 en 100.000 es la que normalmente tiene y para hacer puede ser útil es útil es útil pero sobre todo para planificación del territorio o para trabajos grandes pero no para un trabajo urbano para un trabajo urbano yo necesito cartografía escala 1 en 1000 1 en 5000 o 2500 entonces el IGN no elabora de manera cotidiana cartografía catastral lo que sí elabora es cartografía base mediante contratos para que luego eso se convierta en cartografía catastral y voy a explicarles qué implica una cartografía base una cartografía base es la representación de la realidad tal como se ve en el territorio por supuesto que cuando yo veo una cartografía base que les digo vectorial voy a ver línea punto polígono en la realidad no es así en la realidad yo veo una casa veo los cerros veo las vías pero en la cartografía esa información está representada en línea punto polígono entonces y esta información esta cartografía base que es producto de un vuelo aéreo convencional que se llama fotogrametría o producto de un vuelo con dron por ejemplo cuando es vuelo con dron es para espacios más pequeños más puntuales cuando es un vuelo aéreo es para espacios territoriales más grandes y una información más amplia estas 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 informaciones se procesan y me dan el primer proceso se llama cartografía básica esa cartografía básica me sirve para hacer otras cartografías específicas sí por ejemplo la cartografía catastral es posterior a la cartografía base entonces si el distrito va a trabajar un sector o dos sectores y puede usar un vuelo con dron sí puede usar un vuelo con dron con todos los cuidados y las precisiones puede usar el vuelo con dron hace el vuelo con dron obtiene el mosaico de fotos lo que se llama un proceso y elabora un proceso fotogramétrico y va a obtener una cartografía base vectorial y luego lo último que se ha trabajado a nivel del sistema nacional de catastro es se ha avanzado en hacer las precisiones normativas pero todavía no la práctica de la infraestructura de datos espaciales se habla que la cartografía básica es un dato fundamental geoespacial para la infraestructura de datos espaciales y la publicación de la cartografía básica se va a llamar bueno si eligen publicar una cartografía básica catastral por ejemplo se va a llamar básica oficial pero todavía no lo tenemos pero sí ya hemos avanzado normativamente y luego les voy a mostrar la norma para que ustedes vean que ya se habla de infraestructura de datos espaciales infraestructura de datos catastrales y ¿qué es esto? en realidad la infraestructura de datos catastrales no es otra cosa que una gran base de datos interoperable bajo ciertos estándares mecanismos que esa información pueda ser utilizada no solamente por la municipalidad sino por registros públicos sino por bienes nacionales sino por el Ministerio de Cultura sino por el profesional que quiere hacer un levantamiento entonces estamos hablando ya de una información compartida mediante ciertos estándares para que todos podamos leer lo mismo e interpretar tiene que estar estandarizado y a eso se llama infraestructura de datos espaciales compartir información pero bajo una un estándar establecido y vamos a tener diversas capas bueno seguimos con el tema de la cartografía decíamos que había una cartografía base pero que también ahora tenemos lo que llamamos la cartografía catastral y la cartografía catastral miren lo que dice y es algo muy interesante dice es fundamental para correlacionar la superficie del predio con el registro de inmuebles recuerden que la ley del catastro estableció crear la ley el sistema nacional de catastro y su vinculación con el registro de predios y por qué esa primera vinculación por qué por qué no decir se crea la ley del catastro con uso multipropósito no se planteó como primer objetivo que el catastro y el registro estén vinculados para iniciar los procesos de saneamiento que es fundamental posterior a eso todo el uso multipropósito para planificación para valoración para otros tipos de actividades pueden ser utilizados pero primero habría que sanear entonces cuando hablamos de cartografía catastral para producir cartografía catastral estamos hablando que previamente hay que hacer actividades y procesos relacionados con geodesia fotogrametría teledetección topografía y sistema de información geográfica todo eso es implícito si yo produzco una cartografía significa que hacer catastro de preos urbanos es una tarea inicial medianamente compleja y bastante técnica si eso se tuviera imagínense a futuro cercano la información sería muy precisa lo suficiente como para que podamos solucionar o rectificar inexactitudes de preos inscritos en unos minutos empiezo a contestar las preguntas que están realizando entonces les decía terminando con este tema de la cartografía catastral entonces les decía que si yo quiero tener la información del territorio representada de una manera técnica y con mucha precisión para hacer para tener la cartografía es necesario que previamente haya trabajado geodesia fotogrametría teledetección topografía y sobre todo sistema de información geográfica porque voy a trabajar todo el tema territorial pero de una manera en en formato digital y que con eso se va a obtener la representación gráfica del territorio ¿qué implica esto? tengo la representación representación del territorio yo estoy viendo el territorio veo las casas veo el cerro veo el río veo las plantas veo las calles pero por ejemplo si yo quiero representar eso y para representar yo puedo hacer un dibujo pero eso no es suficiente entonces si yo utilizo estas estas actividades yo voy a tener una representación muy precisa de la ubicación espacial de sus previos entonces y además algo que es vital y que es necesario que ustedes lo recuerden si se tiene cartografía catastral y esa es la gran interrogante y que me va a ayudar a dar respuesta a la pregunta que acaban de hacer en donde se indica y les voy a leer porque es muy breve dice a partir de la cartografía catastral cartografía catastral es posible localizar el predio sobre el territorio nacional obtener la información planimétrica y altimétrica de la topografía del predio y determinar el área y perímetro del mismo ¿qué significa? que si se ha hecho una cartografía catastral con todos los criterios técnicos de esa cartografía catastral yo ubico al polígono y ese polígono ya está georreferenciado ese polígono ya está digitalmente tiene área y puedo también conocer su perímetro pero ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? actualmente para los casos por ejemplo registrales nos dicen elabore el plano georreferenciado a la red geodésica oficial de cada uno de los vértices del predio en coordenadas UTM entonces ¿qué es el profesional convencional? la mayoría de los profesionales que tienen que elaborar los planos tienen que encontrar las coordenadas UTM pero en forma simple ¿habrá algún profesional que haga todos estos pasos? geodesia, fotogrametría, topografía y SIG si fuera un predio de repente de no sé pues 20 hectáreas 80 hectáreas o de 10.000 metros o un predio pues que es estrictamente necesario tener una precisión magnífica es probable que se haga incluso si se ha colocado los puntos geodésicos pero normalmente no se hace para un predio de 100 metros pues no voy a hacer mucho de esto entonces la parte de cartografía catastral no debería ser tarea de procesos o esfuerzos para hacer el plano pero si ustedes ven acá dice yo solo puedo obtener área y medidas perimétricas precisas si es que previamente ya hay una cartografía catastral ¿qué significa esto? que los procesos de cartografía catastral deberían ser procesos masivos elaborados por los entes competentes en este caso las municipalidades es muy probable que a futuro cercano también haya un ente rector aun cuando el sistema nacional de catastro es una ley que ha creado para establecer los criterios de hacer catastro no es el ente rector para hacer no hace el catastro el sistema nacional de catastro no hace no se involucra ¿por qué? porque dice respeta que son las municipalidades pero a la fecha ya van más de 10 años de dada la ley y las municipalidades son muy pocas las que están haciendo catastro con rigurosidad técnica pocas casi nadie entonces significa que es necesario que exista un ente rector que haga catastro que ayude a hacer catastro y que impulse el catastro solo así vamos a tener cartografía catastral y de ese modo esas cartografías catastrales libres accesibles a todos tanto instituciones como personas naturales cualquiera de nosotros profesionales acceda a la cartografía identifica el polígono con su CUC obtiene esa información digital y automáticamente sabe qué coordenadas tiene qué área tiene qué medidas tiene y eso es suficiente no necesita ni siquiera poner otros puntos genésicos ni nada por el estilo pero todavía no estamos allí todavía no estamos en ese momento porque todavía nos falta caminar un poquito entonces con esta explicación ahora voy a leer la pregunta y voy a dar respuesta a la pregunta que me hace me pregunta ¿qué información cartográfica prevalece? dice ¿es la información levantada con puntos de control o la base gráfica de sonar? en primer lugar les tengo que decir hasta este momento la información que tiene digamos que le han dado un peso muy alto y lo digo con sinceridad de trabajo en registros públicos a quien se le ha dado el peso más alto porque es la única entidad que ha logrado sistematizar información territorial de todo el Perú es a la información de sonar entonces sonar es bastante rigurosa porque está armando una base gráfica registral de todos los predios del territorio nacional pero todos los predios inscritos entonces ¿qué pasa? cuando cuando me dicen a la base gráfica de sonar es cierto sonar tiene una base gráfica pero esa base gráfica se fue construyendo a partir de los planos de cada predio que se fue inscribiendo ¿y quién hizo ese plano? ¿lo hizo SUNAR? no no lo hizo SUNAR lo hicieron los propietarios que presentaron su expediente a SUNAR o los profesionales que hicieron esos trabajos mejor dicho ingenieros arquitectos técnicos fueron ellos o de repente instituciones bienes nacionales ministerios fueron ellos los que hicieron los planos y los presentaron a SUNAR SUNAR no SUNAR tiene que respetar si si es el ingeniero el que hizo el plano y fue visado a su vez por una municipalidad y este llegó a registros públicos registros públicos lo consideraba verdadero registros públicos no sale a campo a verificar si está bien o está mal ¿por qué? porque es una tarea que le corresponde a primer piso primer piso entendido como el ingeniero y o la municipalidad de tal modo que lo que se incorporó a registros y se pone en la base gráfica es algo que tiene que ser cautelado porque podría ser que pudiera generar superposición o duplicidad entonces esto ya estamos hablando de un tema bastante complicado que puede llegar hasta procesos judiciales pero si estuviéramos un catastro adecuado y ahí termino la pregunta un catastro con todas estas rigurosidades que he mencionado geodesia fotogrametría cartografía y levantamiento catastral entonces ¿qué información cartográfica va a prevalecer? definitivamente la información cartográfica levantada con puntos de control definitivamente sí ahora actualmente esta debería prevalecer sí puede prevalecer en qué casos cuando el plano es firmado por un verificador catastral recuerden que les decía que el levantamiento catastral puede ser hecho por la municipalidad en un proceso masivo o también puede ser por un verificador catastral en un proceso individualizado y este punto que yo he puesto a partir de la cartografía catastral es posible localizar al predio ubicación espacial obtener información de planimetría mejor dicho escala altimetría altura y además determinar el área y perímetro esa información es una información que está en la ley y se las voy a mostrar significa que ustedes tranquilamente le pueden decir al sistema registral actualiza tu base porque yo he seguido todas las pautas que dice el catastro además en calidad de verificador catastral estoy asumiendo la responsabilidad de esta información por lo tanto si ya produce una información cartográfica registros tiene que actualizar entonces ¿qué es lo que va a actualizar? va a posicionar adecuadamente no es que esté variando el área las medidas ni nada simplemente está ubicando espacialmente a dos predios que registro qué es lo que está viendo y eso es cotidiano el 99% de los casos ocurre traslapes en la realidad los dos polígonos son colindantes pero en la realidad de la base gráfica de sonar hay dos polígonos que se traslapan en mínimo pero se traslapan y el ingeniero que está en sonar se pregunta ¿será cierto? ¿a alguien de ellos estará queriendo quitarle un pedacito al otro? puede ser pero también puede ser ficticio por ello si el trabajo es técnico y está elaborado por un verificador catastral y ha seguido todos estos criterios rigurosos si existe la potestad de que registros públicos actualice y eso está en la ley porque se dice se hace el catastro y esa información es lo suficientemente fuerte para que el registro actualice su información entonces esa actualización es parte de un proceso técnico y legal veamos la siguiente pregunta me dice ¿cómo puedo identificar identificar en una fotografía aérea o en el terreno unas coordenadas georreferenciadas? a ver en primer lugar una fotografía aérea es ¿qué les digo? nosotros comúnmente llamamos una fotografía aérea cuando hay un vuelo aéreo o un vuelo con dron con ambos es similar lo que voy a hacer es desde el aire voy a tomar fotos al suelo al territorio y le tomo por barridos por líneas que avanzo luego retrocedo y vuelvo a avanzar tomo fotos pero esa información está internamente implícitamente ya está calibrada con instrumentos que georreferencian al polígono además a ese territorio ya se le puso puntos geodésicos se establecieron puntos de control entonces la georreferenciación es precisa pero si yo veo la ortofoto no voy a ver las coordenadas no están en la ortofoto propiamente sino cuando esa ortofoto la paso la ortofoto la puedo georreferenciar sí pero hay que hacer un paso un proceso para georreferenciar por lo general la ortofoto que es una imagen raster la tengo que procesar para convertir en una imagen en una información vectorial una información vectorial sí voy a tener la grilla de coordenadas UTM ¿por qué? porque la información vectorial es una información planimétrica plana como decir largo y ancho en cambio en una foto aérea no es largo y ancho yo les vuelvo a repetir lo que he hecho es desde el aire desde la panza del avión he tomado fotos al suelo ¿qué tengo? una información tridimensional una escala de altura en pies ni siquiera en metros la altura se mide en pies y además es una información raster imagen entonces esa información la tengo que procesar ¿qué es posible georreferenciar? por supuesto que es posible georreferenciar ¿ya? entonces no es que en el terreno vea las coordenadas tampoco no se ven todo eso es una ¿cómo les explico? estoy de manera digital estoy dividiendo al territorio en grillas que son las coordenadas norte este y este entonces esas grillas ya están establecidas es por convención esas coordenadas y el datum que estoy usando es el datum WGS84 entonces yo tengo que decir coordenadas en el datum tal por ejemplo antes se usaba el datum pesat pero ya el datum pesat ha quedado obsoleto las coordenadas tienen que ser elaboradas en el datum WGS84 entonces si me dices Rosa si tú me dices yo puedo ver las coordenadas en la fotografía aérea no no se ve no se ve si esa esa fotografía aérea la convierto en una ortofoto y a su vez digitalmente la pongo en la georreferencia ahí sí eso sí lo puedo hacer pero para georreferenciarla yo necesito tener una cartografía vectorial entonces la cartografía vectorial y sobre esa cartografía vectorial georreferencio la ortofoto solo así puedo tener una información de ortofoto georreferenciada a ver luego me preguntan Roy dice ¿en qué regiones del Perú se avanzó o se implementó la cartografía catastral? en realidad no estamos hablando de regiones sino de distritos recuerden que el catastro la obligación de ser catastro es de cada municipalidad distrital pero pasa por una decisión de gestión entonces si la municipalidad no considera fundamental hacer la información territorial levantar la información territorial no existe un ente rector que la obligue existen necesidades el ministerio de economía y finanzas le interesa que se haga un levantamiento catastral le interesa que haya un catastro permanente en el tiempo para que se cobre el impuesto predial o al gobierno regional le interesa que las municipalidades tengan un catastro para que se hagan los planes operativos anuales se sepa en qué zona falta o en qué zonas hay tal o cual situación que deba corregirse pero no lo hay entonces quienes han hecho catastro por ejemplo y quienes han hecho cartografía catastral estamos hablando de municipalidades como Miraflores San Isidro en el caso de Lima también la municipalidad de los olivos pero determinados sectores catastrales no todo el distrito y estaba en proceso Chancay y no se ha logrado concretar todavía la publicación de aprobación del del sistema nacional de catastro porque hasta lo último que supe fue que Chancay había ya declarado se había declarado zona catastrada como municipalidad pero recuerden que para que sea validado tiene que estar con la aprobación del sistema nacional de catastro y a nivel país tenemos al distrito de San Jerónimo en Cusco parte unos sectores al distrito de Casa Grande en Trujillo y no se me escapa nadie más creo son todos esos distritos que hicieron todo el proceso catastral y se declararon zona catastrada y por lo tanto tienen cartografía catastral ahora la cartografía catastral es fundamental porque también la SUNAR ha emitido SUNAR sabe que tiene una falencia le van llegando los predios en los planos y algún experto extranjero hace poco que vino comentó y eso lo expresó en una charla mi querida amiga Rosario Guerra la presidenta del Tribunal Registral de Registros Públicos y ella decía cómo van a incorporar a una base están elaborando una base digital de predios con el plano se admiró este profesional y entonces ella es abogada y ella dijo no sé pero eso hacen los ingenieros en registros públicos y eso hacen los ingenieros en otras instituciones y efectivamente cuál es la herramienta que usamos normalmente nosotros usamos las coordenadas UTM el cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM incorporamos pero a la primera respuesta a la primera pregunta que me hicieron esas coordenadas UTM ¿ustedes creen que estará perfecta bien trabajada para un previo de 100 metros? Es muy probable que no es muy probable que el profesional que hizo el plano de 100 metros para obtener coordenadas lo único que hizo fue usar una regla buscar una cartografía medir y de manera artesanal ir construyendo sus coordenadas y esa información de ese plano llega a registros y registros lo inscribe y registros cautela entonces cuando ya se va armando la base gráfica registral se va a respetar y cautelar esas coordenadas así estén mal ¿por qué? porque hay que demostrar lo contrario y para demostrar lo contrario hay que hacer un buen catastro si no se hace un buen catastro no se puede demostrar lo contrario por eso es que mi respuesta era de primera instancia la información que va a valer es la de registros pero puede ser superada sí puede ser superada pero solo con información de un buen catastro entonces bueno por ahí estoy dando las respuestas luego Nelson dice si se puede realizar catastro con GPS a ver cuando hablamos de catastro catastro es un proceso un proceso que conlleva que conlleva hacer geodesia hacer fotogrametría es decir vuelo aéreo tripulado o no tripulado con dron o sin dron con avión o con dron procesar esa fotogrametría para obtener cartografía y una vez teniendo cartografía yo inicio mi levantamiento de campo para aplicar la ficha catastral y a su vez para linderar los polígonos de los predios entonces todo ese proceso es hacer catastro y cuando me preguntas si se puede hacer catastro con GPS el GPS es un instrumento es un instrumento que me ayuda para georreferenciar para determinar las coordenadas UTM que en ese lugar donde yo estoy puedo saberlas ¿por qué? porque mi GPS y depende también del tipo de GPS me va a ayudar a saber en qué lugar me ubico espacialmente pero la ubicación espacial no es catastro Nelson la ubicación espacial es identificar dónde estoy espacialmente es como la lógica de la geolocalización en un celular ahora la mayoría de los celulares tiene geolocalización y eso no es otra cosa que ubicación espacial mediante una lógica GPS significa que si me roban el celular y está activado el GPS vamos a saber dónde está vamos a saber que está en una casa en el distrito A en una casa dentro de tal manzana y vamos a poder llegar exactamente a ese lugar pero la precisión ahí no me interesa si está un centímetro más un centímetro menos ¿por qué? porque sé dónde está y puedo llegar al lugar en cambio la precisión para el tema de área y medidas es fundamental así sea un milímetro más eso importa entonces el GPS me sirve para georeferenciar no necesariamente para hacer catástrofe luego dice aquí en Chimbote la SUNAR evalúa actualmente la búsqueda catastral en PESAT en realidad el PESAT es un DATUM y qué entendemos por un DATUM un DATUM es la representación espacial de lo que yo veo en la realidad a ver a todos les digo en este momento estamos viendo la realidad cien casas un parque y no sé a ver qué más podemos ver y la playa cercana entonces estamos viendo esa realidad esa realidad representada yo la voy a ubicar espacialmente y para ello voy a usar la ubicación el DATUM PESAT 56 entonces hago mis coordenadas en el DATUM PESAT 56 esa información en su momento es correcta fue correcta ahora ese mismo lugar las cien casas con el parque más la playa aledaña la voy a representar espacialmente mejor yo la voy a voy a hacerla voy a identificar su ubicación espacial pero con el DATUM WGS 87 entonces WGS 84 entonces coordenadas UTM en el DATUM WGS 84 ¿qué significa? es otro DATUM es otra representación espacial ¿qué es lo que voy a ver en un plano o digitalmente? la ubicación con el DATUM PESAT es diferente a la ubicación con el DATUM WGS 84 y la diferencia puede ser de varios metros no de centímetros puede haber una diferencia promedia de dos metros dos a tres metros entonces no es que una esté mal con respecto a la otra no no es que esté mal cada una tiene su forma de representar el territorio y entre una y otra hay una distancia promedio de dos a tres metros significa que ¿y por qué evalúa SUNAR con PESAT 56? SUNAR no hace catastro en primer lugar en segundo lugar SUNAR no hizo ninguno de los planos que está en su base lo hicieron cada uno de nosotros los profesionales muchos de los profesionales independientes y en su momento hasta hace unos años era válido presentar el DATUM en PESAT 56 recién de unos años acá se está usando el DATUM oficial vigente que es el WGS 84 entonces SUNAR tiene SUNAR tiene muchos planos o la gran mayoría de los planos sobre todo los periodos rurales en PESAT 56 entonces para mayor precisión es muy probable que pida ¿sabes qué? denme en PESAT 56 y además también en WGS 84 entonces es por eso pero no porque quisiera ¿no? entonces la mayoría de los periodos nuevos ahora ya están todos en WGS 84 pero SUNAR mismo no tiene esa información porque como les digo no lo ha hecho SUNAR sino lo han hecho los profesionales que han presentado los planos cada cuánto tiempo se hace una actualización de la base catastral a ver si hablamos del catastro les indicaba que cuando estamos haciendo el catastro el proceso catastral aproximadamente de un de un distrito a ver vamos a ver de no sé pues 5.000 predios 10.000 predios un promedio de 10.000 podría o más dependiendo la cantidad de personal podría terminarlo en año y medio su levantamiento catastral y si ha terminado en año y medio a partir de de ese momento empieza la actualización de acuerdo a las normas lo ideal es que estamos hablando de dos tipos de termino el el proyecto de levantamiento catastral y comienzo continúo inmediatamente con lo que se denomina mantenimiento el mantenimiento es cotidiano todos los días y que implica mantenimiento esa propiedad le pertenecía a Gladys Rojas y Gladys Rojas el siguiente mes lo vendió a Juan Pérez y Juan Pérez en un año lo vendió a Manuel Amadeo entonces esa información va cambiando el titular de ese polígono ya no es el mismo va cambiando entonces la actualización tiene que ser el mantenimiento tiene que ser cotidiano pero el mantenimiento por lo general son de datos alfanuméricos o de algunas variaciones por ejemplo de tipo física era un terreno y luego se convirtió en una edificación un edificio de cinco pisos y porque lo sabe Catastro porque el área de desarrollo urbano o de habilitación urbana le pasó el plano de declaratoria de fábrica en cambio cuando hablamos ese es mantenimiento cotidiano continuo pero en cambio cuando hablas de actualización la palabra actualización en el tema catastral implica saltos allá hice el Catastro lo terminé en el año cero perfecto la actualización lo voy a hacer en el año cinco promedio en el caso peruano se ha pensado que debe actualizarse cada cinco años en otros países se actualiza cada dos años o cada año ¿qué implica la actualización? nuevo vuelo fotogramétrico nueva cartografía nueva entonces es nueva información que hay que trabajar y visualizar ¿y qué implica una actualización? es posiblemente que se van a ver aspectos que no se perciben como en el mantenimiento que cambió el titular o que de terreno se convirtió en un edificio sino por ejemplo apertura de nuevas vías ahora que estamos con todo el tema de las infraestructuras de carreteras comprovías el tema del subterráneo en fin hay una serie de obras que están modificando el territorio entonces una manzana se convirtió en dos manzanas o se ha hecho una gran habilitación urbana y ya existe esa pero no está incorporada en la información y eso la podemos ver solo con las actualizaciones la actualización ¿qué implica? nuevamente una información gráfica del territorio y verificaciones de estos aspectos más de índole territorial esa es una actualización y se da el promedio cada cinco años debería darse normativamente así está indicado sigo con las consultas dice Mirelia me dice si se tienen medidas diferentes en la copia literal y el plano catastral de COFOPRI ¿cuál de ellas debo considerar? a ver si estamos hablando a ver cuando me dices plano catastral de COFOPRI se supone que ese plano lo estás viendo como parte del título archivado de ese la copia literal estamos hablando de la partida registral entonces en la partida registral dice la partida registral del predio del lote 5 y en la partida registral dice 200 metros y en su plano dice 200.2 metros por decir entonces si hubiera esa lógica de diferencia entonces ahí estamos ante un tema que rápidamente se corrige en registros públicos y que se llama error material y que simplemente se solicita a registros que actualice el error material y lo corrige si es eso es fácil realmente pero si no fuera eso Mirelia estamos hablando de otro aspecto que podría ser que el plano catastral de COFOPRI no llegó a registros y registros tiene una información con otro plano en realidad no lo no tengo preciso pero si ese plano catastral de COFOPRI forma parte del título archivado de esa copia literal entonces ahí la solución es rápida y fácil es un error material y se puede solucionar inmediatamente en el sistema registral a ver Gilbert me dice luego del levantamiento catastral el área es diferente a lo que está inscrito ¿cómo se hace en estos casos? ya una vez que se ha hecho el levantamiento catastral supongamos que hemos hecho el catastro y en el catastro y acá también entra tallar por eso se hicieron en el sistema en el sistema catastral se hicieron las normas las directivas complementarias entre ellas tenemos la directiva de tolerancia y también se estableció la los planteamientos para el saneamiento catastral registral que eso se va a voy a explicarlo con amplitud la siguiente clase que es el próximo lunes pero adelanto algo Gilbert en el caso del levantamiento catastral supongamos que ya hubo un primer trabajo de levantamiento lo hizo el profesional en ese momento midió no estamos hablando de coordenadas en este caso no estamos hablando de coordenadas sino simplemente de medidas entonces midió 20 de frente 40 de fondo tiene 800 metros ese ese predio ese polígono es un polígono regular pero cuando hacen el levantamiento catastral años después se dan cuenta que no es 20 de frente y 40 de fondo o a los lados 20 por 40 no es es una variación es 21 por 40 entonces me va a dar un área mayor no me va a dar 800 metros me va a dar un poquito más si hubiera eso si fuera eso y si está dentro el rango de tolerancias es algo que hay que decidir yo quiero quedarme con lo que dice en lo que ya está inscrito o quiero que figure el nuevo valor supongamos yo en mi primer levantamiento decía 800 metros y se inscribió 800 metros pero ahora que han hecho el catastro nuevamente el nuevo levantamiento no es 800 sino es 802 metros si fuera 802 metros hay una variación de 2 metros yo quiero corregir eso si quisiera corregir tengo que hacer lo que se llama una rectificación pero no yo no quiero tener más problemas porque justo estoy vendiendo la propiedad entonces me conviene corregir es probable que no pero si yo tengo que hacer algún trámite con planos voy a seguir considerando los 800 metros puedo poner 802 pero tengo que indicar se debe tener en cuenta la tolerancia catastral registral se debe tener en cuenta ¿por qué? porque en la tolerancia me dan rangos de tolerancia porcentajes de tolerancia y esa norma para la próxima clase de igual modo las voy a decir tanto para los periodos urbanos como para los periodos rurales en este caso estamos trabajando de periodos urbanos entonces yo me puedo acoger a la tolerancia pero si ya decía primero 800 metros y ahora con el levantamiento dice 890 metros ya no es poco son 90 metros de diferencia o de repente dice 940 de 800 son 940 son 140 metros de diferencia incluso la forma o la geometría ha variado entonces ahí yo me puedo poner a pensar si la geometría varió ¿qué podría suponer? por algún motivo creció se agarró parte de vía le quitó un pedazo al vecino pueden surgir una serie de interrogantes entonces Gilbert me puede decir no es el mismo predio ¿cómo puedo ver que es el mismo predio? tranquilo imagen satélite o una información histórica del territorio y puedo verificar que efectivamente sigue siendo el mismo predio porque tiene elementos contundentes que me delimitan el polígono contundentes como cuáles pues no sé pues había un canal de riego había en fin elementos contundentes o si es urbano netamente ese predio está consolidado desde hace 20 años en que se inscribió y sus vecinos también entonces no ha habido no se ha movido para nada no ha crecido no ha cambiado entonces si sigue siendo el mismo predio que es la lógica que dice registros y el área ha variado entonces yo tengo que tomar la decisión si la variación es mínima me puedo quedar con tolerancia tolero que ha variado pero va a seguir diciéndose el valor de 800 metros pero si la variación es muy grande ni registros ni la municipalidad va a aceptar van a exigir ambos que haya rectificación entonces ahí sí en esos casos se tiene que hacer el trámite de rectificación y es todo un procedimiento se llama el acto de rectificar y que lo contempla registros públicos bueno seguimos avanzando me pregunta Michelle el área de catastro de sonar trabaja con imágenes de satélite de iconida fotos de drones o solo con la base gráfica registral para poder verificar que la georeferenciación es correcta ya te digo te digo Michelle el área de catastro de sonar utiliza toda la información gráfica territorial que pueda acceder accedido a toda la información en primera instancia a toda la información territorial del higiene y se supone que el higiene es el interrector de la cartografía entonces tiene cartografías en escala en 5000 de mucho mucho territorio del país no de todo y además tiene información de lo que fue el expet además tiene información digital georeferenciada de COFOPRI y tiene informaciones puntuales de planos de todo el contexto urbano de las municipalidades como información cartográfica ahora si me dice si usa imágenes satélite en realidad no usa las imágenes satélites de CONIDA pero si utiliza por ejemplo ortofotos de todas aquellas municipalidades que tienen en uso libre su información por ejemplo quien tiene en uso libre y ustedes lo pueden encontrar entran a la web del ministerio de la municipalidad de Miraflores y automáticamente se van a a su al espacio que tienen y van a encontrar inmediatamente todas las ortofotos históricas desde el año más antiguo hasta la fecha entonces esas informaciones usamos nosotros usamos las informaciones además también y usamos bastante pero no con una lógica de georeferenciación sino con una lógica de visualización usamos la información de Google Earth eso es lo que usamos ahora para verificar que la georeferenciación es correcta ese es una es un dato clave Michelle cuando hablamos de georeferenciación correcta cuando lo que tú las coordenadas UTM en el dato que tú que se está colocando en ese plano tú ingresas esas coordenadas tiene que darte el mismo tiene que darte el área que está acotada en el plano y las medidas que están acotadas en el plano y además desarrollar la geometría que visualizo en el plano si no hay esa semejanza entonces el ingeniero en registros públicos puede dudar y decir esta georeferenciación no es correcta y por lo general ¿qué pasa? cuando alguien me preguntó ¿se usa el GPS? y si usé GPS navegador para georeferenciar ¿cuántos metros de diferencia hay? puedo tener centímetros dos metros cuatro metros o más de cuatro metros y si uso GPS diferencial puedo tener un margen de error de 0.001 entonces mi precisión es máxima pero ¿cuánto cuesta un GPS diferencial? o ¿cuánto cuesta el alquiler? o lo que fuera y ¿cuánto cobré por decir por el plano? entonces muchas personas dicen usan hacen una georeferenciación con GPS navegador o con regla lo digo porque he visto y entonces las medidas si están bien ahí yo no cuestiono las medidas en absoluto las medidas es 20 metros de frente y 40 metros de los lados está perfecto el fondo también está 20 metros pero ¿qué es lo que pasa? ¿en dónde hay el error? en la georeferenciación con coordenadas ¿y qué hace el ingeniero de catastro? como no hay cartografía no hay lo que estamos viendo en esta parte donde dice la cartografía catastral me permite determinar el área perímetro del polígono como no hay eso como no tiene esa información registros públicos porque no se ha producido no porque no quiera registros entonces ¿qué es lo que hace? utiliza las coordenadas que han presentado en los planos y como esas coordenadas fueron hechas de una manera muy referencial entonces esas coordenadas no va a reflejar ni la geometría ni el área y las medidas entonces por lo general registros lo que hace lo que usa es no necesariamente las imágenes satélite no lo utilizas es la ingresa las coordenadas UTM y comprueba que desarrollando las coordenadas obtiene que el predio por decir el polígono tiene en el plano dice 200 metros pero con esas coordenadas desarrolladas obtiene 260 metros hay una diferencia de 60 metros entonces automáticamente le observa por eso por eso es que dado que las coordenadas son muy útiles pero las coordenadas son para ubicación espacial como la geolocalización en los celulares que les explicaba no es tanto para calcular el área ni las medidas con precisión entonces para ese motivo Michelle ha salido una se llama un precedente obligatorio ha emitido el tribunal registral en donde dice por si acaso para todos los registradores y todos los ingenieros en el caso registral no se tiene que usar las coordenadas para calcular el área ni las medidas en la próxima clase que es de saneamiento voy a mostrarles esta información para que ustedes lo tengan presente bueno creo que con eso he explicado la información y voy a seguir con lo que me consulta Percy Percy que me dice si se hiciera catastro del distrito que va a pasar cuando se le pase a registros ordenará toda su cartografía planos antiguos y todos los errores que hasta ahora genera por duplicidad de partidas y superposiciones a ver en realidad imaginemos Percy que la municipalidad y eso es algo que estaba olvidando hacer la precisión y estoy anotando también porque para la próxima clase les voy a alcanzar la información de la norma de SUNAR sobre cartografía les explico como registros públicos no no hace catastro menos cartografía y tampoco lo ha hecho el instituto geográfico nacional porque les digo lo que hace la cartografía en escala en 100.000 no en 1.000 ni en 2.500 ni en 5.000 ni en 10.000 está intentando hacer en 25.000 está intentando pero pero no es algo que sea útil para un predio de 80 metros de 100 metros un predio urbano entonces ¿qué es lo que ha hecho registros públicos? como necesita representar cada uno de los polígonos que se van inscribiendo y ¿qué es lo que hace? su base gráfica es como el espacio sideral ingresa las coordenadas y donde pega ahí queda esa es la base gráfica registral es una base gráfica bastante referencial el ingeniero de registros públicos no tiene la certeza si está bien posicionado o no eso por ahora no es tanto la preocupación es importante que esté ¿por qué? porque eso evita que otro predio calce en el mismo lugar y evita las superposiciones o duplicidades pero entonces registros ha dicho en todo caso le puedo pedir a las municipalidades que me den cartografía y si me dan cartografía entonces yo valido esa cartografía y voy a usar esa cartografía y en función a esa cartografía voy a ordenar cada uno de los polígonos ¿qué es lo que me da la cartografía? por un lado tengo dos tipos la cartografía vectorial que es línea punto polígono y la cartografía raster esa cartografía raster que no es otra cosa que ortofoto ambas me van a permitir ver cuántos polígonos hay en una manzana y cómo están qué geometría tienen y qué ubicación y si esos polígonos están inscritos entonces yo puedo sobre la cartografía vectorial puedo ir incorporando las partidas registrales y así corrigiendo las famosas superposiciones gráficas registrales que son milimétricas entonces sí va a servir y esa norma ya la publicó registros públicos lo que pasa es que las municipalidades las desconocen actualmente les digo como primicia que registros públicos ha establecido un paquete informático para trabajar con las municipalidades y se llama sistema de intermediación digital SID con las municipalidades pienso que esto el tema de la pandemia va a acelerar la comunicación directa de la SUNAR con las municipalidades entonces si la municipalidad o el profesional o los que están trabajando en un proyecto y han hecho cartografía y quieren evitar que registros públicos les observe lo primero antes que entregar el plano la recomendación sana entreguen su cartografía registro que registro y les diga ok validada tu cartografía y ustedes posterior a eso presentan sus planos esos planos es lo que dice este párrafo este último párrafo de esta vista que ustedes están si hay cartografía catastral yo puedo obtener el área y perímetro de un polígono que está en esa cartografía catastral significa que esa cartografía catastral no es otra cosa que un rompecabezas donde se ven todos los polígonos y cada polígono está georeferenciado y con su área y no va a variar por lo menos en en este no estoy inventando otras coordenadas sino estoy usando las coordenadas que están en esa cartografía a ver siguiente ah y antes de terminar Percy no es que vaya a corregir las duplicidades las duplicidades de partidas o las grandes superposiciones por ejemplo superiores a 40% o 50% entre dos polígonos no se dieron recientemente eso se han dado hace muchos años ¿por qué? porque el sistema registral y no es que esté mal es parte de la evolución el sistema registral se hacía tenía un un criterio más legal las la inscripción de las propiedades era para con la finalidad de cautelar en mi derecho de propiedad y yo podía decir que yo tenía una propiedad de 500 metros que colindaba con Juan con el bosque de eucaliptos y con el canal de riego ya no existe el bosque de eucaliptos ya no existe Juan y tampoco existe el canal de riego y mi predio posiblemente siga pueda variar en medidas entonces pero esa información referencial además no hay un plano y en ese mismo espacio puede haberse inscrito otro polígono por desconocimiento entonces ¿por qué se generaron las superposiciones y las duplicidades? porque antiguamente no se presentaban los planos ahora sí se presentan los planos y actualmente no solamente se presentan los planos sino se georreferencian los planos para determinar su ubicación espacial entonces a ver patrocinio me dice ¿pero qué pasa si el área que registro de registros es menor que la de COFOPRI? en realidad como les digo el área que está en registros públicos y que se inscribe está en virtud de un plano quien presentó ese plano es lo que importa entonces yo tengo que ver el área en registros públicos dice 200 metros tengo que ir a revisar el título archivado que dice el plano si en el plano dice 200 metros eso es lo que presentó el profesional pero si posteriormente llegó COFOPRI y volvió a medir y dice no no es 200 metros es 250 o es 190 entonces si el área es bastante menor tienes que rectificar si es poquito pues tendrás que pensar en la tolerancia pero cualquier variación de área llámese que lo hizo COFOPRI o lo hizo un profesional independiente el propietario de ese bien tiene que decidir qué hacer por lo general si es notoria la variación se llama rectificación indistintamente que lo haya hecho NOCOFOPRI si se inscribió en registros no es porque registros hizo el plano no es porque registros determinó el área no lo hizo algún profesional en nombre del propietario todo lo que está en registros es porque cualquiera de nosotros presentó a registros un plano y eso es lo que cautela registros a ver Carlos dice habiendo dos predios adjuntos inscritos con título de propiedad a nombre de un mismo propietario ¿puedo realizar la subdivisión del lote matriz entre el sublote sin la necesidad de generar antes la acumulación del lote? a ver si hay dos predios inscritos juntos ya me estoy yendo un poco más allá del tema del tema de catastro pero les explico si hay dos predios colindantes y quiero a su vez dividir quiero dividir sin la necesidad de generar antes la acumulación si vas a pasar por el en la práctica puedes hacerlo mejor dicho tú eres propietario de los dos predios colindantes y puedes dividir teniendo en cuenta esos dos predios colindantes puedes dividir en tres lo puedes hacer en la práctica pero si quieres llegar al sistema registral vas a tener que acumular y luego subdividir esa es mi respuesta y luego dice los entes responsables de hacer catastro son las municipalidades COFOPRI COFOPRI no es un ente responsable de hacer catastro lo que yo he dicho es que COFOPRI actualmente puede hacer catastro pero como les indiqué en un inicio las municipalidades de acuerdo a la ley del catastro y de acuerdo a la ley de municipalidades es el ente generador de catastro puede hacer su catastro directamente si si tiene toda la capacidad técnica o puede delegar el catastro a una entidad pública si que entidad pública le puede hacer de manera delegada que significa tiene que haber un convenio entre la municipalidad y COFOPRI para que COFOPRI recién active poder hacer catastro entonces por si solo COFOPRI no puede hacer catastro no la municipalidad le tiene que tocar la puerta y decirle COFOPRI te puedo delegar para que tú hagas el catastro de mi municipalidad entonces hacen un contrato hacen una delegación de funciones y recién ahí se activa COFOPRI pero por si sola no no puede hacer el catastro no lo puede hacer ¿ya? en rurales no actúa COFOPRI en rurales existe un área de formalización y titulación que está en los gobiernos regionales y el interrector es la municipio el ministerio de agricultura a ver Ángel me pregunta y con esto doy pase a voy a avanzar rápidamente para terminar el PPT dice si un proyecto de educación si en un proyecto de educación el registro del terreno está a nombre de minedo y en el plano de sonar se observa que el polígono se superpone y no está dentro de los parámetros aceptados entonces ¿qué soluciones se pueden tener? ¿quién es el encargado de tramitar o ejecutar? a ver en ese caso si es un en primer lugar si ese proyecto de educación ese polígono si está si está a nombre del ministerio de educación entonces tiene que ser el mismo ministerio de educación y allí si Ángel tú eres abogado entonces estamos hablando que tienes que aplicar la norma el decreto legislativo 130 que faculta a las instituciones públicas para regularizar las inexactitudes y los problemas que hubiera esa es una norma que usa que SBN en su momento la publicitó y que usan todas las instituciones para regularizar cualquier aspecto de área de variación de ubicación en fin de inexactitud y esa es la más viable incluso actualmente se usa mucho en los en los saneamientos que hace Provías Nacional bueno entonces voy a continuar rápidamente el tema del PPT para que la próxima clase podamos entrar con suma tranquilidad a lo que es el saneamiento catastral registral la cartografía se va produciendo si tengo tiempo contesto a las siguientes las siguientes consultas la quien la producción de la cartografía se tiene se tiene que utilizar las series cartográficas catastrales que ya están también publicadas están establecidas están en la web y esa es una información que ustedes ahora les voy a mostrar para que ustedes puedan verla con toda la tranquilidad hasta la próxima semana entonces quien tiene que hacer igual los entes generadores de catastro entonces que es lo que tienen que hacer así como el IGN tiene su cartografía en escala en 100.000 las tiene con sus cuadrículas y cuadrantes igual el tema de catastro ya se estableció las cuadrículas y los cuadrantes para las diferentes escalas escala 1.000 5.000 10.000 para todas esas escalas están sus cuadrantes listos esperando para que se peguen ahí las cartografías catastrales y también los contenidos mínimos también están establecidos que tiene que haber en escala 1.000 tiene que haber mucho detalle pero en escala en 10.000 el detalle es solo a nivel de manzana y así sucesivamente luego se publica la información catastral es importante esto ustedes lo van a leer con tranquilidad eso es para la infraestructura de datos espaciales catastrales imagínense si yo publico mi cartografía como municipalidad esto puede ser utilizada interoperable y que CEDAPAL pueda usar mi cartografía ¿cuánto error se puede evitar si SUNAR registros públicos utilizar a la cartografía municipal o CEDAPAL utilizar esa cartografía o cualquier otra entidad utilizar esa cartografía o los ingenieros que hacen los planos de los polígonos de 100 metros utilizarán esa cartografía no habría error pero por eso es que es importante incentivar la infraestructura de datos espaciales catastrales y esto que les estoy diciendo no es un invento mío eso está en la norma por eso les voy a mostrar la información entonces un levantamiento de predios de manera esta es la parte digamos donde está condensado todo que contempla un levantamiento catastral control geodésico fundamental elaboración de cartografía catastral ya explicada aplicación de la ficha catastral posterior a eso hay una exposición pública de la información catastral que también tiene todas unas normas establecidas y luego se remite la información a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro todos estos pasos operativos se tienen que cumplir si es que hacemos un levantamiento catastral masivo de predio urbano una vez que se tiene la cartografía y lo he vuelto a poner acá es posible localizar el predio lo que estamos viendo obtener la información planimétrica es una información a escala y además determinar el área y perímetro del predio imagínense siempre y cuando haya cartografía si no hay cartografía no puedo y si yo voy a hacer la cartografía de cada plano de cada predio va a ser la georeferenciación completamente disimila nunca van a hablar exactamente lo mismo unos harán perfectos otros no esta es la información que les quería mostrar entonces un proceso de levantamiento catastral contempla geodesia fotogrametría cartografía usa normas técnicas y este proceso va a generar el levantamiento catastral toda la información que les digo está en esta web ustedes pican www.sncp.gov.p y se van a la ventana que dice marco jurídico pican en la ventana marco jurídico y ahí van a encontrar las normas técnicas de las cuales yo estoy hablando sobre todo en las normas legales la ley del catastro sus reglamentos y si no en en esta presente charla yo estoy adjuntando la ley del catastro su reglamento del año 2006 y su reglamento del año 2018 todo absolutamente todo lo que les he dicho están en los dos reglamentos absolutamente les indicaba que desde un inicio se hace el inventario del polígono urbano y se le asigna CUC y ya les indiqué que es el CUC es un criterio de identificación así como nosotros cada uno de nosotros peruanos tenemos una identificación donde se ve nuestra foto donde se ve nuestro nombre apellidos lugar de nacimiento fecha de nacimiento estado civil y algunos otros detalles todos esos se llaman datos fundamentales eso mismo va a contener el código único catastral que tiene ocho dígitos distritales y cuatro dígitos de la unidad inmobiliaria en total doce dígitos y estas son las normas que tranquilamente ustedes pueden revisar donde estas normas donde las pueden ver entrando a esta web donde puede ver la ley de catastro entrando a esta web la ventana marco jurídico entonces que indica el CUC se asigna todos los predios en el proceso catastral tal y cual está en la realidad no importa si registralmente tienen superposición tal la parcial eso no eso no es problema a todo el predio que se identifica físicamente se le tiene que asignar un código único catastral posteriormente una vez que se ingresó se asignó el CUC se ingresa a la base de datos catastral que ya hablamos la base de datos catastral está conformada por data gráfica y data alfanumérica entonces la base de datos catastral es fundamental porque posteriormente lo que se va a publicitar así como registros públicos publicitan las partidas registrales de los predios inscritos el catastro es un registro administrativo que va a publicitar información de los predios que están en la realidad física todavía no estamos acostumbrados a eso en Perú pero en otros países eso es cotidiano el registro administrativo que es el catastro y el registro de predios que es el registro público son dos registros paralelos uno de la realidad física y en la declaración de zona catastrada se contempla acá está la directiva también y la pueden ver en la misma web que les indico una vez que ya realicé el proceso de levantamiento es decir hice todo esto todo esto terminé el levantamiento catastral entonces ya también asigné el CUC entonces luego voy a iniciar lo que se llama la declaración de zona catastrada para que oficialmente pueda efectuar saneamiento catastral registral entonces ¿cómo es el procedimiento? tiene que haberse concluido el levantamiento tiene que haberse asignado el CUC y se tiene que contar con la base de datos catastral la base de datos catastral en realidad es un tema bastante interesante y complejo y una especialidad los expertos en sistema de información geográfica los expertos en ingeniería de sistemas que van a trabajar van a sistematizar toda esta data gráfica y alfanumérica georreferenciada y esta información que me permite luego yo voy a hacer una exposición pública de 20 días publicación en la web resolución municipal aprobando la conclusión del catastro comunicar al sistema y a la sonar y a su vez que el sistema nacional me dé una constancia de que es zona catastrada entonces ahí formalmente esa cartografía del distrito se puede usar en se puede convertir en una información que puede ser publicitada y va a ser utilizada para el saneamiento catastral y estas son si ya se declaró zona catastrada entonces se puede usar en ese momento se usa lo que se llama hoja informativa catastral la hoja informativa catastral tiene contiene datos en donde se ve una serie de aspectos referidos a la fecha de expedición al CUC al código de referencia quién es el titular estos son los datos que si yo ingreso el CUC debería salirme todos estos datos y a su vez visualizar la figura del polígono entonces esta información de la hoja informativa cuando ya se ha hecho el catastro y voy a la municipalidad y le digo voy a presentar mi plano a registros públicos denme la hoja informativa de mi polígono me van a dar la información de mi polígono que ha referenciado con área y medidas de acuerdo al catastro y yo veo mi partida registral uy es igualita perfecto no hay problema uy es diferente entonces tendré que pensar en que debo rectificar o de repente voy a tolerar si la variación es mínima entonces la próxima en la próxima clase vamos a hablar qué pasa si como producto del catastro mi información es notoriamente diferente entonces si es notoriamente diferente debo hacer rectificación y esa rectificación en el marco de esta ley se llama el saneamiento catastral registral y está explicado en las normas tanto catastrales como en las normas registrales y eso es lo que les voy a dar a conocer la próxima clase el saneamiento catastral registral entonces aprovecho los minutos que todavía quedan para dar respuesta a algunas preguntas en donde me dice a ver Daniel consulta qué pasa si el área de la minuta no coincide con el área del levantamiento topográfico se puede hacer otra minuta ahí nos estamos yendo ya más a un tema legal la respuesta la podría dar allí más bien un abogado qué es lo que ocurre si por ejemplo la minuta es un documento que describe lo que dice el plano entonces se supone yo he hecho el levantamiento y digo 10 metros por 8 por 7 por 20 y no sé cuánto entonces estoy en un plano y área de tanto pero qué pasa si ese documento que hice el plano lo trasladé a un la minuta en realidad es la parte literal el equivalente a la memoria descriptiva pero se convierte en un documento Juan Pérez y tal persona y le vende un predio con 220 metros cuadrados con tales medidas pero esa información debió haber salido de un plano de haber leído un plano y haberlo pasado pero qué resulta eso lo hice en el momento en el año 1 en el año 5 yo veo la minuta vuelvo a hacer el levantamiento y no es 220 sino es 240 entonces se puede hacer una nueva minuta me parece con con la posibilidad de que esto lo pueda reafirmar un abogado me parece que sí pero siempre y cuando los propietarios las personas que compraron y vendieron porque la minuta es por lo general yo estoy vendiendo un predio que tiene tanto diario y tantas medidas están de acuerdo se puede pero que sí y ahí qué es lo que podría podría por ejemplo yo no podría responder si me retrotraigo al año que compré ¿por qué? porque recuerden si yo hago un documento de compra-venta tengo toda una serie de aspectos normativos tributarios y SUNAT no registros públicos sino la que cobra impuesto SUNAT puede decirme ah estás comprando ahora una propiedad entonces me tienes que pagar el alcabal y no sé cuánto y no sé qué y no y la municipalidad igual tienes que entonces hay unos efectos tributarios no sólo de SUNAT que cobra impuestos sino también de la municipalidad entonces hay que tener en cuenta ese detalle entonces que se puede hacer otra minuta sí pero no simplemente hacerla hay que analizar los efectos tributarios que eso puede ocasionar y que de repente si yo quiero hacer una nueva minuta también los efectos registrales que pueda tener ¿no? entonces de hacerse se puede hacer pero también es un dolor de cabeza la minuta dice 100 y el plano dice 80 registros públicos no lo va a inscribir la municipalidad lo va a observar entonces efectivamente hay que tomar una decisión la más la más adecuada ¿no? entonces a ver creo que hasta aquí son todas las consultas en la próxima charla el próximo lunes vamos a trabajar ya hicimos el catastro y una como se ha hecho el catastro estamos encontrando predios que en el catastro 1 o en el catastro antes de que se hiciera el catastro se hicieron los planos y el área por suerte es la misma que lo que está haciéndose en el catastro actual decía antes 100 y ahora sigue diciendo 100 pero pueden haber predios en donde antes decía 100 y ahora dice 100.07 ¿qué pasa? antes decía 100 y ahora dice 140 ¿qué pasa? eso es lo que voy a trabajar la próxima clase y por lo general cuando hay una variación grande que se incremente o disminuya estamos hablando del saneamiento catastral registral en este caso con la inscripción del código único catastral entonces simplemente para antes de salir quiero mostrarles las otras normas simplemente para mostrarles antes de cerrar este es la el reglamento que crea el sistema nacional de catastro esto se publicó fue el primer reglamento del catastro que se publicó en el año 2006 y ustedes acá pueden ver toda la información referida al tema catastral la asignación de CUC la cartografía catastral la base de datos la publicidad lo que contiene la hoja informativa lo que les he dicho ahora y un punto importante que es el artículo 43 en donde me detalla cómo se genera el catastro cuáles son la secuencia entonces la secuencia es geodesia fotogrametría cartografía y ustedes lo pueden ver acá con detalle y finalmente simplemente para mostrarles el artículo 62 de este reglamento y que va a ser materia de amplio trabajo todo el capítulo desde el artículo 60 hasta el artículo hasta el artículo 63 se trata del saneamiento catastral y registral que les estoy hablando y que tiene esta es la norma catastral va paralelo a una norma registral y que va a ser materia de explicación amplia y detallada el siguiente lunes entonces sin más yo creo que me despido a ver Ale dice entonces se puede modificar el plano basado en la minuta como te digo Ale en realidad legalmente eso es posible pero tendrás que sopesar los efectos sobre todo de tipo tributario tanto en SUNAT porque ante un movimiento de compra y venta de propiedad se cobran aspectos la municipalidad la notaría cobran al cabala tienes que pagar el impuesto en fin hay varias cositas legalmente es posible pero la viabilidad es lo que tendrías que ver más que la lógica legal pero se puede se puede y tiene que estar de acuerdo las partes que compraron y vendieron ellas tienen que estar presentes y estar de acuerdo si no está de acuerdo no se puede esa es la respuesta entonces la próxima clase vamos a trabajar saneamiento catastral registral con la inscripción del CUC entonces es muy importante y les tocaré algo del verificador catastral como participa que es el que está trabajando más un gusto saludarlos buenas noches hasta el próximo lunes me despido vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.